Con cada consumo perdemos a un niño, a una niña o a un joven, perdemos su futuro y su contribución hacia la creación de un mundo mejor. Durante la inauguración de la séptima conferencia binacional México-Estados Unidos sobre la reducción de la demanda de drogas, uniendo esfuerzos hacia las mejores prácticas, señaló la importancia de realizar un trabajo conjunto para luchar contra este mal que afecta a las dos naciones. Las drogas no solo destruyen a la persona, sino que producen violencia, promueven las adicciones, enriquecen a narcotraficantes, roban los sueños, desaparecen el futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes, deshacen las familias, los amigos. La señora Margarita Zavala destacó los esfuerzos que realiza el gobierno federal a través de la Estrategia Nacional de Seguridad Limpiemos México. Ya este esfuerzo nacional se ha unido el DIF nacional y el DIF estatal, como es el caso del DIF de Nuevo León que preside Cristina, y nos unimos a través de una campaña de información porque quisiéramos que todos los funcionarios públicos, los servidores públicos, quienes que tratan con jóvenes y con familias, pudieran dar una orientación adecuada para que ya no sea necesaria una rehabilitación. Dijo que no se puede esperar a que se dé la adicción, sino que hay que prevenirla. Para México al Día, César Reyes Jaramillo.